Bien señores, estamos listos, nos vemos con la pelea, México contra Filipinas y después La Jijera Roca para todos ustedes, con la Jijera Roca señores Vamos a irnos con la pelea de México contra Filipinas, después con la Jijera Roca a la Kika Y de esa manera ya terminamos, nos dará emoción para ustedes Un saludo para la gente que se ha quedado de la plaza, un aplauso para ustedes que están allá atrás Ya estamos directamente en Canal 5 Televisa Deportes Y cuando se ven aquí, pues ahí se su casa, ponen a Canal 5 a las 10.30 Véanse la televisión, que se vea ese grito cámara, ayúdenme porque va a gritar la gente de Toluca